Yo que muero por la luz No sé si me verían en un sol Yo soy tiempo hecho mal Dolor anochecido en mí Yo me siento a caminar aquel dolor Del hoy que agita solo el alma Sé si ese rencor Poderá las manos de ti En la pena contra Dios Soy el que me muere así Sin ser a ti ya te demor Hoy me arrancas de vivir No sé que todo terminó Hoy me arrancas de vivir No ves que todo terminó Sin ser a ti ya te demor